Educación económica y financiera El dinero Historia del dinero El trueque y el papel moneda La historia del dinero comienza con el trueque, con la utilización de objetos de valor, metales preciosos como forma de pago, la acuñación de monedas y el dinero. El trueque es el intercambio de productos sin la intervención del dinero, en la cual ambas partes deben estar de acuerdo. Este intercambio era común en sociedades primitivas. Monedas preciosas La evolución de la sociedad condujo al intercambio de bienes y servicios mediante monedas de oro y plata. Con el paso del tiempo, se comenzaron a expandir y grabar imágenes y símbolos para diferenciarlos. Papel moneda El surgimiento del papel moneda surge de la dificultad de trasladar monedas acuñadas en oro y plata. Los billetes debían ser respaldados por el oro que poseía el Estado. Es decir, debían ser equivalentes. Importancia del dinero en nuestros días El dinero es el medio de intercambio más usado y aceptado en una economía. Se puede considerar como un bien de valor o como un activo que forma parte de la riqueza de un individuo o de una familia. El dinero en nuestros días se ha convertido en una necesidad básica y esencial para satisfacer nuestras necesidades presentes y futuras. Destacando que la sociedad aún desea mantener el dinero en comparación a otros activos financieros alternativos por motivos de transacción y precaución. Moneda digital y los instrumentos electrónicos de pago La moneda digital es un medio de intercambio disponible que no existe físicamente. Es decir, que sólo puede utilizarse de manera electrónica mediante conexión a Internet. La moneda digital posee propiedades similares a las monedas físicas. Permite realizar transacciones instantáneas y transferencia de propiedad sin fronteras. Los instrumentos electrónicos de pago están compuestos por Órdenes electrónicas de transferencia de fondos. Estas permiten realizar transferencias electrónicas, pagos de servicio, comercio electrónico y pagos con QR. Tarjetas electrónicas Permiten realizar pagos en comercio, retiros en cajeros automáticos, comercio electrónico y pagos con QR. Y billetera móvil Permite enviar y recibir dinero, realizar transferencias entre entidades de intermediación financiera a billetera o viceversa. Funciones del dinero Unidad de cuenta Una unidad de cuenta es una unidad monetaria o medida común acordada que permite expresar el valor de los bienes, servicios, activos, transacciones, etc. Esta unidad de cuenta nos simplifica la comparación y la toma de decisiones, puesto que todos los precios se expresan de forma uniforme. Medio de pago El dinero es un medio de pago porque es un artículo de aceptación general para los pagos. es por ello que facilita el intercambio de bienes y servicios y el comercio de los mismos, porque todos los que participan en el mercado lo aceptan como pago. Depósito de valor El dinero es depósito de valor porque conserva su valor en el tiempo, debido a que tiene poder adquisitivo generalizado, que lo diferencia de los otros bienes. En otras palabras, es depósito de valor porque implica que el dinero conserva su valor en el tiempo, excepto en periodos de inflación alta, pues tiene la capacidad de comprar bienes y servicios en el futuro. Características del dinero El dinero posee una serie de características como por ejemplo, Aceptabilidad Debe existir una aceptación social para que el dinero circule en la población. Divisibilidad Debe ser fraccionable sin perder su valor original. Homogeneidad Debe ser uniforme para ser aceptable. Durabilidad Debe tolerar su uso cotidiano y la manipulación en distintas condiciones climatológicas. Portabilidad Debe ser de fácil transporte en especial en viajes largos. Liquidez Debe poder ser intercambiable por cualquier bien o servicio de forma inmediata. Bolivianización La bolivianización es un proceso de recuperación de confianza en la moneda nacional frente a una moneda extranjera. Con la bolivianización la población utiliza con mayor frecuencia el boliviano y realiza transacciones como compra, venta, préstamo y ahorro en el sistema financiero. El boliviano también cumple con las tres funciones del dinero. Unidad de cuenta Los precios de los bienes y servicios se expresan en bolivianos. Medio de cambio Las transacciones económicas se realizan en bolivianos. Y depósito de valor La población ahorra e invierte en bolivianos. Beneficios del uso de la moneda nacional Durante la década de los 90 por cada 100 monedas entre bolivianos y dólares la población utilizaba solo 5 monedas bolivianas y 95 monedas en dólares. Hoy en día esto ha cambiado gracias a las políticas económicas. La población en Bolivia confía más en su moneda y de cada 100 monedas entre bolivianos y dólares las personas prefieren 90 monedas bolivianas y solo 10 monedas en dólares. El uso de nuestra moneda permite recuperar la soberanía monetaria fortalecer el sistema financiero de nuestro país permitir una mayor estabilidad de precios Es necesario continuar confiando en nuestra moneda. Nuestra moneda debe seguir fuerte y confiable. Es por eso que nosotros podemos contribuir a su fortaleza de esta manera. Confiar en las políticas públicas que mantienen el valor de nuestra moneda Preferir bienes y servicios en bolivianos y no en dólares Aumentar nuestros ahorros en el sistema financiero en bolivianos y no en dólares Y no especular con rumores ni opiniones malintencionadas en desmedro de nuestra moneda ¡Gracias! ¡Gracias!